Cineastas, feliz año nuevo, espero que hayan tenido felices fiestas. Yo soy yo de Villalobos y como muchos saben, hoy en este Día de Reyes propusimos hacer un conteo de los mejores magos que hemos visto en el cine. Ya sean brujos, hechiceros, magos o ilusionistas. Así que pónganse cómodos y comenzamos. Para comenzar, si caminamos por el sendero amarillo, podemos llegar con nuestro primer mago, el cual es el mago de Oz. Aunque bueno, al final todos supimos que era un fraude, pero dejándonos una gran lección. Mientras que Dorothy nos recuerda que no hay lugar como el hogar. Pasamos de un estafador a un mago animado. Y no hay nadie mejor que Mickey Mouse. Pero no habría sido lo mismo sin su maestro, Jen Cid. La primera vez que se vio a Mickey como mago fue en Fantasía en el segmento del Aprendiz del Brujo. En el 2010 se estrenó en live action de esta cinta con Nicolas Cage, J. Baruchel y Mónica Bellucci. Sin duda alguna, pues Mickey Mouse ha convertido en uno de los magos más queridos. Ahora de animados, vayámonos a Fantásticos. Ya que en este caso veremos a dos magos muy parecidos, pero de mundos totalmente diferentes. El primer mago a presentarles es Gandalf, creado por J.R.R. Chokian. Este mago aparece tanto en la trilogía del Señor de los Anillos como en la trilogía del Horwit. Y es interpretado por Sir Ian McKellen. El otro fantástico mago es August Dumbledore de la saga de Harry Potter. Este personaje fue interpretado por Richard Harris en las primeras dos cintas, mientras que Michael Gambon lo sustituyó desde la tercera parte en adelante. Este año volveremos a ver al director de Hogwarts en la segunda parte de Animales Fantásticos interpretado por Jude Law. Como dato curioso, estos dos magos aparecieron juntos en una divertidísima escena de la película de Lego. Nuestro siguiente mago es el personaje que llegó de las manos de Stan Lee. Y obviamente estamos hablando del Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch. Y bueno, esta cinta nos muestra el mundo mágico y el misterioso dentro del universo cinematográfico de Marvel. Este año volveremos a ver al Doctor Strange junto a los Vengadores en Avengers Infinity War. Para finalizar, el mago más reciente o la maga más reciente que vimos en una película es Tika de la película Bright de Netflix, interpretada por Lucy Frye y la cual es una joven elfa que posee una varita. Esperemos seguir viendo más de ella en algún futuro en Bright. Ahora sí hemos llegado al final de nuestro video, pero antes de irnos, coméntanos qué otros magos nos faltaron por mencionar, al igual que su mago favorito. Tampoco olviden darle like y compartir este video para que seamos una comunidad mucho más grande. Recuerden que esto es Cineastas MX, el sitio para los que aman y hacen el cine. Les mando muchos besitos y los sigo viendo este 2018.